Alejandro, gracias por estar nuevamente con nosotros en Pío Deportes y háblanos sobre este primer partido de la serie final Club Mauricio Baez versus San Carlos Bueno, primeramente gracias a ustedes, gracias a Dios que nos ha dado la sabiduría de hacer un buen trabajo en conjunto, como tú pudiste ver y yo creo que hicimos el mejor de los trabajos en la defensa yo creo que el balón se mantuvo moviendo correctamente ejecutamos perfectamente, las cosas salieron bien no se vio esa ansiedad de quién era el héroe sino de mantenerlo en la misma página yo creo que en el primer tiempo se notó esa paciencia, esa tranquilidad y yo creo que gracias a Dios por eso conseguimos ese partido Vimos que defendías muy bien en los postes bajos, Alejandro pero también vimos una buena defensa por parte del conjunto el Mauricio Baez que mantuvo a raya a San Carlos Bueno, en realidad tú sabes que eso está mal que decirlo la defensa es que va a definir este campeonato ese equipo, a pesar de que le ganamos de muchos puntos ustedes saben que no es el equipo que todo el mundo vino a ver o sea que ese equipo es muchísimo mejor de ahí o sea no hay que confiar, es un solo partido no define nada pero sí trabajamos la buena rotación, comunicación yo creo que la clave fue esa, la comunicación de defensa y yo creo que si lo hacemos así, juego a juego las cosas pueden salir bien tenemos una gran chance de ganar partido Vimos que también la banca estuvo haciendo un buen trabajo y tú como veterano, ¿qué tú pudiste ver de estos muchachos en los minutos que tú estuviste ahí sentado y viste entonces a estos muchachos desde la banca accionando en la cancha? Bueno, en realidad tú sabes que con cinco jugadores no vamos a ganar este torneo lo necesitamos a todos como lo vimos esta noche, todo el mundo dispuesto a ayudar o sea, esa va a ser la clave porque en realidad a veces vienen días buenos, días malos y por eso que jugamos con siete jugadores ahí que están preparados para ayudarnos yo creo que ellos están bien capacitados para hacer el trabajo y yo creo que esa será la clave que todo el mundo se mantenga en la misma página no depende de cinco jugadores ni de dos ni de tres sino todo en la misma página para poder alcanzar la meta De ahora en lo adelante Alejandro ¿Qué podemos esperar del conjunto Mauricio Báez en esta final ya que ustedes tuvieron una victoria tan abrumadora como la que ocurrió hoy? Bueno, tú sabes que tenemos un entrenador con mucha experiencia y nos dijo ahorita que bueno ya este partido nos cuenta tenemos que pensar en el próximo que en realidad no vamos a ganar un torneo con un solo partido ya hoy pasó creo que nos vamos a enfocar para el de mañana en la práctica tenemos que trabajar duro en eso y con el favor de Dios seguir trabajando en conjunto y yo creo que tenemos el equipo correcto para hacer un buen papel en esta final Alejandro ¿Qué tú nos puedes decir de jugadores como Gerardo Suero y Juan Miguel Suero? Jugadores hermanos jugando por este Mauricio Báez la fanaticada de Villahuana los quiere mucho a ellos y tú como profesional y veterano ¿Qué tú vislumbras en estos dos jugadores representando esta franquicia? Bueno, tú sabes igual que yo o mejor que yo que ellos son los jugadores de franquicia son los dos jugadores que van a definir si nosotros podemos ganar o no porque son las personas que mantienen mal la pelota en la mano son los mejores anotadores que tenemos y ellos hacen un tremendo trabajo ahí y yo creo que el equipo va como viene en ellos por eso es que siempre me da el trabajo de mantenerlos a ellos activos diciéndoles las cosas que se les van son muchachos jóvenes y yo creo que el equipo va como van ellos si ellos vienen bien el equipo va a ir muy bien porque son las dos las dos primeras opciones del equipo son los jugadores que ponen a jugar el equipo y si como te digo Gerardo bueno ni hablar un muchacho con un talento bueno increíble el otro bueno ni se diga están jugando excepcionalmente bien o sea tú viste hoy que no jugaron 40 ni 30 pero cuando estuvieron en la cancha se nos hacía fácil la cosa pero son jugadores que uno que son jugadores que saben jugar a pesar de la juventud que tienen o sea son muy talentosos y si ellos vienen bien no vamos a tener muchos problemas con favor de Dios Alejandro gracias por estar con nosotros en Pío Deportes gracias a ustedes Chau Chau